¿Puedo usar corte ahí? ¿O me puedo enfrentar a la chiquilla? ¿Tú también estás buscando Pokémon de esos? Pokémon de esos. Esas cosas ahí random. Spoink. Verdaderamente no necesito entrenar tanto a Marston, pero... Recuerdo que en su momento, la primera vez que jugué a Ruby Zafiro, fue a Ruby de hecho. Entrené a Convazken para evolucionarlo a Blaziken antes de enfrentarme al tercer gimnasio. No, no lo sé. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. No me hagan caso. Y además, era a base de entrenamiento de Pokémon salvaje. Que es como... En fin. Ok. No sé por qué, ni cómo, ni cuál era mi intención, pero... Ok. Era un crío, así que tampoco me preocupa en exceso. Sombrabil. Este movimiento es decente. Tiene prioridad, hace 40 de daño. Y voy a quitar fortaleza, porque verdaderamente la defensa no sirve para nada en Shedinja, así que... Joder, qué entrenador... Joder. Joder, joder. Joder, qué entrenador tan fuerte. He leído joder de forma instintiva, tío. Más fallitas. Para hacer Poké Cubo. Las fallas verdaderamente no creo que me den mucho. Simplemente están pa' eso. Supongo. Por cierto, aquí no había... Una segunda vuelta de... Del Elite Four. Del alto mando. ¿Siguen rubí, sáfiro, esmeralda, básicos? No. Pero no sé. He regado estas plantas todos los días y ahora tienen un montón de flores. También han dado muchas vallas. Mira, esto es para ti. Joder, dame vallas. Voy a seguir esforzándome para que salgan muchas más flores. Y tú también, ¿eh? Oh, vaya, vaya. Esto lo puedes subir con la bicicarrera. Easy peasy. ¿Eh? ¿Pero qué haces tú también por aquí? ¿Acaso te has perdido como yo? Totalmente. Perdidísimo, además. Totoroto. Mmm... Linum. Por cierto, la nueva evolución de Linum me mola. Me parece bastante... Guay. Creo que lo comenté ya. Cuando estuve jugando a... A Ruby Omega en su momento. Pero... A mí me mola, personalmente. Sé que hay gente a la que... Es que, no sé. El rollo de las evoluciones de otras zonas y tal, a mí me gusta. Verdaderamente. Sí que creo que puede ser un poco... Mmm... No sé. A veces puede ser un poco raro. Porque... Dejas un poco descuadrado ahora a Linum base. No sé. Pero... No es terrible, vaya. Mmm... No, 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 no. Voy a quitar Bostezo. Es que, a ver... Tóxico es muy bueno. Pero es o bien tóxico o bien Bostezo. Una de dos. O sea, las dos es un poco raro. Bostezo... Está bien para dormir. Te subes tres puntos de amnesia. Y luego utilizas tóxico. Y a partir de ahí eres invencible. Porque tienes más seis de defensa especial. Bueno, eres invencible contra Pokémon especiales. Pero... No creo que haga eso en exceso. Así que... Voy a quitar Bostezo y poner tóxico. Tóxico es que es muy, muy bueno. Muy buen movimiento. Y como Swallow puede estalear sin mucho problema. Elixir. Ups. Ups. Entra. Que no hay nada más que una señora que nos hace descansar. No entiendo por qué teniendo esta cura que está aquí... Te curan... Después de haber pasado por... Por lo de la casa estratega y todo el rollo. O sea, ¿por qué te cura el rival ahí si vuelves a tener una cura aquí? Es un poco raro. Honestamente es un poco raro. Pero bueno. Eh, Toki Pokémon tiene pinta de tomarse esto muy en serio. Enfrentémonos a ver qué pasa. Hijo de repito. No es un mal videojuego. No me parece un mal videojuego. Pero sí que es verdad que... De hecho recuerdo una parte que es bastante... ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? Que veremos más adelante. Que no sé. Es como... Te vamos a ayudar pero de una forma que verdaderamente no necesitas. Y... Se cargan además una de mis cosas favoritas de... De... De Pokémon Esmeralda. Que lo comenté en su momento. Que Pokémon Esmeralda tenía una cosa muy guay. Y... Pues... De puta madre. No lo entiendo por qué has hecho esto. A ver si la Roselia no me mata. No debería. O sea, le saco 12 niveles. Qué pereza. Además no han fallado un puto paralizador, tío. Habrá fallado uno de cuatro veces que me han atacado. Bueno... Eso es literalmente un 25%, que es lo que puede fallar. Pero bueno... Si doy no voy a matar tampoco, así que... O sí. Porque crítico. Ah... No Mel debería tener ventaja. Saca suelo y ya está. Suelo es más rápido. Y es volador, así que... El tipo tierra no le afecta. No Mel debería poder contra Shedinja porque básicamente tiene ascuas. Por cierto, a Shedinja le quiero enseñar tres movimientos que sean físicos. Más danza de espada. Si no te pueden tocar con Shedinja, básicamente tienes una posición muy ventajosa porque lo sacas. Utilizas danza de espada y no te pueden tocar. Entonces te puedes etapear al menos una o dos veces. Y luego utilizas los movimientos físicos que tienes. Y el Pokémon es absurdamente fuerte. Pero también tiene que ser muy rápido. Aguda creo que da más crítico. Son 90. Aprende un muy muy buen movimiento, eh. ¿90 de daño? A nivel... ¿Cuánto está? ¿El 26? ¿27? Es una locura. Por cierto, necesito una piedra planta... Para evolucionar a Shedinja. Si me han acabado... Me voy a traer los cascos un segundo. Nivel 28. Déjenme buscar un momento. Piedra. Hoja. Pokémon. Rubí. Omega. Ruta 119. Ruta 124. Una posible recompensa. ¿Se puede obtener el minijuego? ¿Se puede obtener...? Vale, bueno. Al menos te la puedes encontrar a la ruta 119. Ah, worth. Tengo que evolucionarlo igualmente, así que... De resto, todos los Pokémon evolucionan por... Wow. Ok. Uf. Ha sido un largo camino hasta aquí, así que necesitaba hacer un alto para recobrar el aliento. Vaya Zeta. Me parece que tu Pokémon no le vendría mal... ¿En serio? ¿Por qué? ¿Que literalmente tengo una cura a dos metros? ¿Que está la casa de esta señora que me cura? ¿Que que...? ¿Por qué? Tachán. Como nuevo, aquí es donde nos encontraremos... Al profesor Cosmo, que es un erudito de los Meteoritos súper conocido. De hecho, mi padre, quiero decir el profesor Avedul y él, están llevando a cabo juntos ciertas investigaciones para ver si hay algún tipo de relación entre los Pokémon y los Meteoritos. Ánimo. Creo que Pueblo Partal debe estar ya a la vuelta de la esquina. Un último esfuerzo. Curioso. No entiendo por qué han hecho eso. No lo entiendo. No me molesta, pero no lo entiendo. No tiene sentido. ¿Sabes por qué están Chachistar por aquí? No sé. ¿Meme? ¿Es un meme? Pueblo Partal es un meme, así que... ¿Molan los memes? Me gusta que hayan puesto la esta de fondo. El... La ceniza. Aunque sea en plan una... Mierdita así cayendo... Perdiendo opacidad y tal. Está bastante bien. Me mola porque por lo menos le da un poco de sensación de estar vivo el escenario. Que precisamente en... Rubio Omega, Zafiro Alpha y en XGI los escenarios están un poco muertos verdaderamente. Me da un poco de pena. Pero están un poco muertos. Eso es una espinda, veo ahí. Por cierto, ¿esta es la pedra musgo esta? Ah, no. Vale. Ja, ja. XB. Eso es un Skarmory. Deslizarse por la ceniza volcánica de la montaña es súper divertido. Una de mete ahí. Doble equipo. Usó este parasol para proteger a mi querido Numel de esta horrible ceniza volcánica que lo impregna todo. Todo el cuello de hoy. Especialmente hoy lo tengo fatal. La noche dormí medio mal, creo. Aunque cuando no tengo yo el cuello hecho una mierda. Ja, ja, ja. Curiosamente solo... No sé. No sé si es porque... A ver. También es verdad que debería levantarme más de costumbre y tal. O sea, más... Más... Más a menudo. Pero... Cuando un volcán entra en erupción te das cuenta de que la tierra está viva. Y vaya que esto de tener el monitor... O sea, el monitor está terminando aquí. Que literalmente viene siendo más o menos por aquí. O sea, me saca un poco de la cabeza. ¿Vale? Antes no. Antes terminaba a lo mejor... A esta altura. Entonces... La mayoría de gente juega sin esto. Pero... A mí me gusta más principalmente porque... Siento que... Ah... Joder, que... Que estoy mirando hacia arriba. Es decir, cuando miro a un videojuego y miro la parte alta, estoy mirando hacia arriba. Entonces... Me esfuerzo a que esto de aquí no esté así. ¿Sabes? Porque antes estaba así. Entonces ahora por lo menos hago así y... Yo qué sé, dentro de lo que cabe. Obviamente para eso también necesitas una buena silla y todo el pastel. Pero... Las sillas, en fin... Son baratísimas las sillas. El joven Dioni te desafía. Son dos puntos baratísimas. Yo ya pillé una. Hace tiempo pillé una New Skill Takamikura. Creo que se llama Takamikura. Takamikura... No me acuerdo. Takamikura, sí. Que es una New Skill Azul Negra y tal. Y... La silla al final... Se me terminó rompiendo una de las ruedas. Y tampoco peso tanto. Así que fue como... Ok. Genial. Muy bien. De puta madre. Así que al final no pude utilizar la silla y dije... Pues no, cojo esta. Hoy en día la ciencia avanza que es una barbaridad. Por ejemplo, mira esta ceniza volcánica. Se puede hacer cristal con ella. No sé qué había encontrado. Esta zona está cubierta de ceniza volcánica. Achis, achis. Yo sé cómo usarla. Achis. Fabrico objetos de cristal con ella. Ah, qué molo. Achis. Puedo recoger ceniza con esto. Hala, coge esto y ponte tú también a recoger ceniza. Achis. Por lo menos mantuvieron el saco de hollín, tío. Si tienes el saco de hollín y caminas entre los montones de ceniza. Achis. Seguirá nadar con la ceniza volcánica. Achis. Achis. Cuando hayas recogido una buena cantidad, ven a verme. Achis. Es divertido fabricar flautas de cristal solos blandos. Achis. Achis. La cuestión es básicamente... Si pasas por aquí... Bueno, por ahí no sé. Pero si pasas sobre todo por la hierba. Por aquí. En teoría vas pillando hollín. En la tercera generación, en Rubí, Sáfira y Esmeralda. Uy. Era una Skarmory. Se ponían verdes. O sea, perdían este color más verde. oscuro que tienen, ¿no? Más verde gris. Más verde... Verde kaki es esto. Verde kiwi. Verdad. Verde kaki es otro color. Bueno, no está tan desencaminado de lo que es un verde kaki. Lo perdí ahí y se volvía un verde más claro. Más estándar, digamos. Ah, vale. He sabido encontrarme. Pero ahora debe derrotarme. Y... Yo que sé. Era interesante porque podías por lo menos contar o algo de eso, ¿no? Ahora no. No puedes contarlo ni nada. Pero bueno. Que tampoco es horrible. Simplemente curioso. Por cierto, Ninkada tiene un crecimiento de evolución lento. Por eso mismo está al veintipico, al veintipoco. Mejor dicho. Mientras el resto de mi equipo está todo al veintimucho, treinta. Porque el resto tienen curvas de dificultad más normales. Ok. Buen fallo de avalancha. Doble equipo. Voy a volver a fallar avalancha. Oh. Ah, por cierto. Shedinja no es tipo bicho volador. Es tipo bicho fantasma. En teoría Shedinja debe ser como el... La parte restante de cuando Ninka evoluciona ninjas. Como que se pierde la piel. Y supongo que la piel, pues... Yo que sé. La posee un fantasma o algo de eso. Y en teoría eso debería ser Shedinja. Por eso mismo, al ser piel, solo tiene uno de vida. Es lo que yo estoy entendiendo, pero bueno. Shedinja tiene un cuerpo robusto que no mueve en absoluto. De hecho, parece una especie de caparazón hueco. Se cree que si alguien se atreviera a mirarle por la espalda lo que tiene en su interior, Shedinja le robaría el alma. A ver... No puedo darle vueltas al bicho. No puedo darle vueltas al bicho. What? What's that? Eh... Si se fijan... Eh... Verdaderamente parece el... El cuerpillo y tal que tiene... Como la parte donde tiene las hadas ninjas, ¿no? Verdaderamente es el caparazón. Como puedes ver. Yo hago así para que se vea mejor. Evoluciona esto. Eh... Entonces... Por ejemplo, la parte de los brazos y tal, lo que la tienes pegada. Eh... La parte de... De... Esta parte de aquí. La tiene literalmente idéntica. Y sobre todo la parte de las hadas parece como que está inmóvil. Tiene como ese pequeño halo y tal. Y... Eso... Pokémon muda. Bueno, ya saben. Es interesante, ¿no? No puedo girarlo. A ver... No sé, tiene un hueco negro. Pasa un screamer o algo de eso. Me muero. Ok. Yo qué sé. Era por chequearme. Me hacía ilusión chequear que... Si... Si la Pokédex decía algo interesante de ese ninja o qué. Oh. Hiper poti. Not bad. Aquí creo que había un objeto. No. Pues puede ser que no. Sé dónde hay uno o dos. Ya no hace falta esto. Por cierto, ahí habían dos entrenadores en Rubi Zafino, pero bueno. Ah, la que se ha liado. Ven conmigo, Zeta. Está ahí. A la izquierda hay una pepita en ese cráter, en teoría. Se trata del Profesor Cosmo. Al parecer lo han raptado unos tipejos algo chungos junto al equipo, no sé qué. Eso chusmo dice llamarse equipo magma. Está sonriendo, ¿sabes? En plan... Lo han raptado. Ya no tengo que prepararle la comida al subnormal este. No es que por ser mujer tengan que preparar la comida, pero... Yo qué sé. Generalmente... Si... Si esta señora está en casa y el otro está trabajando en sus investigaciones y sus pollas, pues... En fin, que si hubiese sido un hombre habría dicho lo mismo, ¿vale? No... No... No se preocupen por eso. Esa chusma dice llamarse equipo magma. Creo que se traen algo entre manos en relación al meteorito que estaba estudiando el Profesor Cosmo. Y claro, en cuanto le dijeron que estaban muy interesados en los estudios por los que él siente tanta devoción, se dejó llevar por el entusiasmo y le siguió sin pensárselo dos veces. Zeta, tienes que echarme un cable. Me da muy mala espina lo que puedan tener entre ceja y ceja esos tipos con las investigaciones del Profesor. Tenemos que actuar, sí o sí. Yo voy tirando, ¿vale? Quedamos en la caja de meteoro. Cuento contigo, Zeta. Mmm... Es bastante curioso igualmente porque en... En Ruiz Zafir Esmeralda directamente te dejan que tú seas quien... Quien se fije en a dónde tiene que ir. O sea, no quien se fije, ¿no? Pero... Quien se pire, literalmente. O sea, tú dices, ok, he llegado aquí. ¿A dónde tengo que ir? Pues, no sé, sigo caminando hasta encontrar algo, ¿no? Sí que es verdad que yo recuerdo que en su momento... Todo esto de... De Pokémon Ruiz Zafir Esmeralda, esta parte y tal, sobre todo. Especialmente como llegar a la Bacalda. Eran cosas que no... No entendía la primera, vaya. Pero de nuevo, cuando salió Ruiz Zafir Esmeralda, que fue 2005, creo... Yo tenía nueve años nada más. Entonces, bueno, es entendible. Plantamos árboles resistentes en los campos de Pardal. Pueden crecer incluso en la ceniza volcánica. Ajá, así que esa es la forma de traer a los Pokémon salvajes, ¿eh? Ya veo, entonces esto ya no me hace falta. Quédatela si quieres. Miel. Hola. ¿Quién eres? Ah, te llamo Zeta. Ya veo que eres entrenadora Pokémon, lo que significa que usas mi sistema de almacenamiento. He llegado a esta conclusión por un simple proceso de deducción lógica. Te has dirigido a mí porque quieres acceder a algo en este PC. Ay, pero si no me he presentado, perdona. Yo soy Heredia. Me alegro mucho de conocer a ti y saber que usas el sistema de almacenamiento. Cuando puedas, ven a verme a casa. Vivo en la ruta 114. Me pregunto qué aspecto tenían los Pokémon hace mucho, mucho tiempo. Puede que el fósil maníaco aquí viva al final del pueblo lo sepa. Vale, pues vamos a hacer otra cosa que es dejar a Mr. Ninjask. Y seguimos entrenando a Shedinja y tal. RIP Ninjask. A ver, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto a unos tipos muy sospechosos merodeando por el laboratorio del profesor Cosmo. ¿Ya has desafiado a Candela a la líder del gimnasio de la bacalda? Su abuelo era muy famoso, pertenecía a un tomando de la liga Pokémon. No me sorprendería una pizca que Candela también se haya convertido en una gran entrenadora. No acabo de decidirme sobre si quiero que mi esquita evolucione o no. Solo tengo que usar la piedra lunar, pero es una decisión tan difícil. Si la hago evolucionar, será mucho más fuerte, pero también tendrá otro aspecto. ¿Telca tiene? Mucho más mono que Skitty, en mi opinión. La pepita que encontré aquí, no tengo ni idea para qué sirve, así que o la vendo o me la como. Y no creo que esté muy rica. ¿La vendes? No, no sé a quién se le ocurre encontrar una pepita de oro y decir, Ey, ey, me como esto. Ok. No sé, yo en mis ratos libres no como oro, pero bueno. Mira, pero mira bien. Este es mi precioso marri, la que es la cosita más mona y blandita del mundo. Si tuvieras un marri, tú también te pasarías el día entero acariciando su pelaje. Ay, qué gustico. Gustico. ¿Él recuerda movimientos? Básicamente este señor no recuerda movimientos que... Que sabía nuestros Pokémon ha cambiado de escamas corazón. Curiosamente, en Ruby Saffir Esmeralda es muy, muy fácil conseguir las escamas corazón. Porque simplemente tienes que pescar labdiscs. ¿Qué es el fósil maníaco? Vamos a entrar. Mi hermano mayor es el fósil maníaco. Le enseñas un fósil y se vuelve loco. También le pierdo acabar agujeros, el mismo que vuestra cueva que ves. Te voy a dar esto para que puedas excavar agujeros como mi hermano. Si haces que un Pokémon no se excavar en una cueva, vuelves a la entrada. Soy el fósil maníaco, un buen tipo que se pierda por los fósiles. ¿Quieres un fósil? Me parece muy bien, pero todos los que hay aquí son míos, solo míos. Si necesitas desesperadamente un fósil, ve al desierto de la Ruta 111. Por lo que cuentan las tormentas arena, a veces se desentierran fósiles. Ah, es verdad, aquí no puedo. No sé por qué no puedo ponerme esa orilla en algunas partes. Quiero decir, de verdad, Game Freak, no se va a desestabilizar el universo porque me ponga un Saori ahí. No puedo leer eso, genial. Me pongo un libro ahí y no lo puedo leer tampoco. ¿Qué es esto? El anti-Skyrim. No me puedo subir por las paredes, no puedo leer cualquier libro que haya por ahí. ¿Puedo hablar con este al menos? Gracias. Mi Pokémon no hace más que usar rugido y nadie se atreve a acercarse, así que estoy más solo que la una. Mira, te voy a dar este MT. Estoy fatal el tiempo que me he pasado sin hacer stream. Pero fatal, eh. Uy, ¿se podría usar cascada por aquí? Supongo que sí, ¿no? En una competición de pesca no tendrías ni una oportunidad. A ver, enséñame tu equipo Pokémon. Tu mar, esto... Lo pesqué en un río de agua dulce de... Whatever. Utilizar eco-boss aquí. No es que sea hiperútil, pero... No sé, me da pereza utilizar bomba fango porque puede fallar, así que... Whatever. Creo que a Corphys sí que me lo cargaba con una bomba fango. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. Y un Wilmer. Wilmer, yo creo... O Wilmer, como quieran llamarlo. Creo que no me lo cargaba con una bomba fango. No me acuerdo de cuáles son las estadísticas de Wilmer. Creo que tiene mucha vida, pero pocas defensas. Podría sobrevivir a una bomba fango, creo yo. En una competición de pesca te hubiera dado mil vueltas. Me gusta pescar, pero también me gusta luchar. Si alguien me reta no puedo decir que no, aunque esté pescando. Cuando tengas surf y cascada quiero venir aquí. A ver qué hay en esa cascada. Tengo que venir aquí. Tiene que haber algo interesante. A lo mejor no hay nada, eh. Intimidazado. Pues... A avalancha. Bien. Golpe no debería quitar una barbaridad. Hace pupa. Es guiarado y es golpe, pero... A avalancha se lo debería cargar. O no. Pero retrocede, me da igual. Y vuelvo a fallar. 90% 90%. 90%. Vaya, vaya. ини. O Yes. No he power. Ah, vale. Yo estaba como quien coño... Está evolucionando, si no debería evolucionar nadie. Gulping. Enhorabuena, tu gulping ha evolucionado a su alot. ¿Aprendes reserva a partir de aquí? No, pero golpe cuerpo, sí. Golpe cuerpo... Teniendo en cuenta... Bueno, es físico especial, ambos. Creo que a estas alturas sí que es mejor quitar bomba ácida. Ok. El golpe cuerpo está muy, muy bien. No sé qué ha aparecido. ¡Ay, mira, suave luz! En esta ruta te encuentras suave luz, vaya bien. Ah, además de Sangus, en Rubí, en ZafiroAlpha te encuentras sevipers. Que ya les he dicho varias veces que la razón por la que me compré Zafiro la primera vez en lugar de Rubí fue por sevipers. Me gustaba mucho y al final no lo tuve en ningún equipo. Literalmente nunca he utilizado un swiper. Un swiper. Es como... No quieran saber lo que estaba pensando. ¿Y tú quién has tenido como profesor para aprender sobre los Pokémon? A muchos años. Jogando a Pokémon. Mucho. Terminas aprendiendo tú solo. Verdad, a veces me flipa verdaderamente la gente que le dedican mucho, mucho tiempo a un mismo videojuego. Porque colega... No les voy a decir tampoco que yo no podría, pero me parece sorprendente igualmente. Oh, es verdad. Ya no tengo hoja afilada. Utilizaba avalancha y pensaba que tenía hoja afilada y que iba a hacer daño a los dos, pero bueno. Me lo cargo igual, ok. Me flipa verdaderamente esa gente que le puede dedicar tanto tiempo a un solo videojuego y aprender sobre un solo videojuego. ¿Qué estilo de lucha más impresionante? Me has quitado las palabras de la boca. Estoy recogiendo vallas para ganar algún concurso Pokémon. Si quieres te doy una. Gracias. Buena suerte a ti también. Vamos a visitar Aredia. Anda, Zeta. Perdonad el desorden. Es que estoy en medio de una investigación vital y no tengo tiempo para nada. Qué vergüenzas. No le digas a nadie lo desastre que soy. Mira, te daré esto en agradecimiento. Imagino que quieres que haga más eficaz la organización de tus cajas. ¿A que sí? Oh, sí, sí, sí. Ya lo sabía yo y como lo sabía, muy sencillo. ¿Por qué has venido expresamente a hablar conmigo? Lógica de primero de básica. Espera aquí un momento. Ya he terminado. He subido de arriba del todo la opción mover Pokémon en el menú de tu PC. Si quieres revertir los cambios solo tienes que decírmelo. Esto, esto, esto es lo mejor que han hecho en Pokémon. Bueno, después de lo de que se tiren los repelentes. No automáticamente, pero que te salga el mensajito y tal. Después de eso, esto es lo mejor que se ha hecho en Pokémon en la historia, tío. En la puta historia. Voy a cambiar un poco la luz porque ya me estoy quedando un poco... No, no ciego tampoco, pero... O sea, que ya esa luz como que no me está dando mucho. Voy a bajar un poquitito también ya que estamos. Vale, vámonos. No tengo ni idea de qué es eso. Ah, es un Samus, ok. Tira. Voy a poner de nuevo el mapa. Ponemos por aquí. Voy a utilizar un repelente. Vámonos. Ok. Jo, 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 jo. ¿Quieres luchar contra mi Pokémon? Un Aron. Wow. Mira que Aron no es mal Pokémon. Verdaderamente el Aron es considerablemente mejor. Ah, lo digo como... O sea, incluso teniendo en cuenta que, obviamente, eh... Lairon es su evolución, ¿no? No lo estoy midiendo en el mismo baremo, en plan... Aquí está Aron, aquí está Lairon. Eso es más que obvio. Digo que para lo que te puede dar Lairon y lo que te puede dar Aron... Aron es un poco más bien mediocre. Incluso. Y en su lugar, Lairon te empieza a dar ya más. Agron es que es una salvajada. Si utilizas bien un agron, te puede dar muchísimo. Ah, no capturé uno porque verdaderamente uno... Ah... La Cua Granito en esta generación es mala. Y dos... Ya lo capturé en Esmeralda. No quería repetir. Ah, y un objeto. Vamos pa'lante. Buen lag. Bueno, buen drop de frame, supongo. Ah, es verdad. Este Pokémon era salvaje. Igual. Total. Total. Gracias. Proteína. Bueno, not bad, supongo. Según para qué Pokémon más tarde puede estar bien. ¿Y vosotros? ¿Vais con el Profesor Cosmo a alguna parte? Espera un poco. Ok. Acampar es la caña. Puedes pescar, hacer patatas y contar historias de terror. Pero lo mejor son los combates Pokémon. Creo que no acamparía en mi vida. Bajo probablemente ninguna circunstancia. Cosas. A ver, si me quedo sin casa o algo de eso. En fin. Pero acampar por... Por... Por placer... No. No, gracias. Bueno, ahora tienes una arena fina, Mainun. Espero que te sirva de mucho. Ah, bueno. Gracias por devolverme la arena fina, Mainun. Espero que me sirva de mucho. Bien hecho. Buena ya. Buena ya. Pues nada. Ahora mismo Marstomp está a muchísimo nivel en comparación. Que es lo mismo que pasaba en Pokémon XG. Y... En fin. Nos estamos riendo un rato. Lo río es que verdaderamente te puedes pasar el videojuego con Pokémon en la mayoría de ocasiones. No siempre con un Pokémon, no. Pero... A ver, poder te lo puedes pasar con un Pokémon perfectamente. No me creo que no haya nada por aquí. Ok. Le he estado dando a tope, pero bueno. Supongo que no estaba bien puesto o algo. Y aquí lo mismo, pero bueno. Ok. Hago aquí. Hay algo. No he visto utilizar repelente aquí, en verdad. Ya no hacen falta, pero bueno. Si vas a encender una fogata, ten agua cerca, por si acaso. Me recuerda a Breath of the Wild. Tío, Breath of the Wild es un juegazo, verdaderamente. De hecho, generalmente, echo de menos. ¿Ven el rollo de que se me suba el micrófono? Es horrible. Generalmente echo de menos. Jugar a Breath of the Wild. Cuando lo veo. Cuando veo a gente esperronear Breath of the Wild o simplemente jugarlo. Me dan ganas. Porque verdaderamente el videojuego tiene un montón de posibilidades y tal. El rollo es que creo que... O sea, Breath of the Wild me parece que es un videojuego prácticamente perfecto. El problema que le encuentro, quizás, es que... La gracia está en tres cosas. Uno, la historia principal, que es corta. Dos, los santuarios, que son medianos. Y tres, las semillas de colo, que son largas. Muy largas. Excesivamente largas. Entonces, yo hice hasta los santuarios. Si ya has hecho los santuarios, las semillas generalmente son un nope. Si no te preparas bien antes, ni se te ocurra hacer montañismo. Y eso que le dediqué no sé cuántas horas le dediqué siquiera. De Legend of Zelda, pero esto hace igual 95 horas le dediqué al videojuego. Que no es una barbaridad. Hay gente que le dedica muchísimas más horas que yo. Obviamente, en el primer playthrough y tal. De hecho, teniendo en cuenta... Bueno, el main on extra es 93 horas. Así que, más o menos lo mismo, ¿eh? La historia principal, 50 horas. Eso es una exageración. Teniendo en cuenta que verdaderamente... Para pasarte a la historia principal, creo que solo tienes que pasarte a las cuatro bestias. Ya está, ¿no? Creo que sí. Puedes hacer más, obviamente, ¿no? Pero... No sé. ¿Cuánto tiene el rating? 94%. O sea, 9,4 de media. En Howl on to beat a Metacritic, ni puta idea. A ver. Metacritica. Está guapo esto. Y no hay nada. En este sí que debían poner algo. Debieron poner algo. Yo de ley, yo de ley, yo de ley... Como aquí no hay eco, me pongo a cantar al estilo tiroles para divertirme. No iba a leer eso. ¿Qué les iba a decir? Breath of the Wild. Breath of the Wild. 97. Un poco exagerado, la verdad. A ver. Me parece un 97 como videojuego. Puede. Yo le puse un 9. Me parece uno de los 9 más altos que he puesto. Habría dicho perfectamente que era un 9,4 o algo así. Creo que simplemente le faltaba algo en la historia. Es mi única queja verdaderamente con Breath of the Wild. Es esa. Le falta algo en la historia. Algo que me haga... Plim. Y diga... Ok. I love that. Así es un poco... Bueno, no sé. Está bien la historia, vaya. Pero es lo que me falta a mí para que me guste. Pero yo soy muy... Me gusta mucho jugar videojuegos por su historia generalmente. Y los disfruto muchísimo más por su historia. Que otra cosa, en general. Principalmente porque... No sé. O sea, simplemente me gustan más y tal. Creo que... Los 10 bajos que tengo son Ocarina of Time y Hollow Knight. Y lo que tienen en común es que tienen muy buenas historias. De hecho, lo que tienen en común los 4 videojuegos a los que le he puesto un 10. Que tienen buenas historias. Ocarina of Time, Hollow Knight, Final Fantasy X y Xenover Chronicles 2. El resto de videojuegos... Sí que es verdad que tengo videojuegos que... Creo que están bien. Que son buenos. Vamos a buscar. Rating personal. En cuanto a historia y tal. Creo que... Por ejemplo... Fire Emblem Away ni tiene una historia... Ni el automata es el más claro ejemplo de un videojuego con una historia buena. Que no llega a 10. Porque le falta algo. Pero muy poquitito. Así que... Bueno, son de hecho mis nubes más altos, creo yo. Los dos videojuegos a los que le he puesto un 9. Que lo tienen más alto, digamos. Que son... Breath of the Wild y... Ingenier Automata. Dark Souls 3 también es un juego que me gustó mucho. ¿Qué es lo que me gustó mucho? ¿Qué es lo que me gustó mucho?